La teoría de juegos es una herramienta matemática que busca formalizar los aspectos asociados a la elección de la mejor estrategia al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, a dónde vamos a salir el fin de semana, o si nos vamos a ir de vacaciones a la montaña o a la playa, o más recientemente, en este escenario de pandemia, entender por qué conviene quedarnos en casa aunque tengamos ganas de salir. Esto último es un ejemplo de los conflictos que pueden surgir entre el interés individual y el beneficio colectivo. En el próximo video vamos a ver un ejemplo más concreto de esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!